Queridos estudiantes, el mundo ha cambiado y no seré el mismo después de vivir esta pandemia. Quiero felicitarles por escoger el camino difícil. Mantengan su ahínco y perseverancia para ser profesionales con valores. Finalizamos el primer progreso en esta emergencia mundial. La universidad ha utilizado todas las herramientas tecnológicas necesarias para que ustedes culminen su formación con calidad. Guíense por su espíritu positivo. Den lo mejor de sí mismos cada día. Quédense en casa. Cuídense y cuiden a sus familias. Pronto nos volveremos a ver.